Pablo Yagüe, se está trabajando con la instalación de unos equipos LED que el municipio había presentado hace un tiempo. ¿Comienza esta prueba piloto aquí en el cementerio central? Sí, como lo habíamos anticipado, justamente es una prueba piloto. Estamos instalando 8 equipos de 60 vatios, con columnas bajas, relativamente bajas, con columnas de 4 metros y medio, a lo efecto de que el rendimiento del equipo sea óptimo. Así que, bueno, trabajando articuladamente con Angelino Muñoz, que es el coordinador acá del cementerio, y obedeciendo de alguna manera un poco al requerimiento que nos habían hecho desde algún momento, no solamente con el cementerio central, vamos a avanzar también con cementerios de distritos, con la instalación de este tipo de equipamiento, y esperemos que dé un buen resultado. Pablo, bueno, ¿se trata de equipos muy novedosos que funcionan con energía solar? Sí, sí, están equipados con placa para recibir la energía solar, y poder funcionar justamente en lugares donde no tenemos redes de distribución de energía. Así que, bueno, como lo he comentado anteriormente, han dado muy buen resultado en otros lugares, así que vamos a ir avanzando con este tipo de equipamiento también, porque no solamente en lugares como este, sino en espacios y en distritos fundamentalmente, donde por ahí carecemos de posibilidades de poder tener redes de energía, esto es una muy buena alternativa para darle respuesta a tantos requerimientos que tenemos los vecinos. Pablo, esto también ayuda al ahorro, ya que no consume electricidad, y también al cuidado del medio ambiente, porque son amigables con esto. No, sin duda, sin duda. Hay una serie de particularidades y de beneficios que este tipo de equipamiento tiene, así que, bueno, vamos a tratar de ir incursionando en esto y avanzando en esta tecnología, que seguramente va a andar muy bien. Angelino Muñoz, bueno, se está trabajando en el cementerio central de San Rafael, con la instalación de unos equipos lumínicos LED en los pasillos internos del Campo Santo. Sí, la verdad que esto parte a través de la inquietud de la misma comunidad, y parte también de una necesidad del cementerio, y obviamente empezar a trabajar en todo un plan de mejoramiento, no solamente del cementerio central, sino también de los diferentes cementerios distritales, y obviamente tiene que ver con una inquietud y un propósito que tiene el Intendente Mirfélix, con respecto a este plan de mejoras en cada punto de San Rafael, por lo cual, obviamente, que tener que empezar con esta prueba piloto acá en el cementerio central nos pone muy contentos y para nosotros es muy satisfactorio tener más iluminado el cementerio. Es importante, porque, bueno, ustedes no tenían el tendido eléctrico interno aquí en el cementerio, contar con estos equipos de última tecnología, de última generación, también es un avance importante para el Campo Santo. Exactamente, lo cual hace que este avance es muy significativo, incluso en el cuidado del medio ambiente, en un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con lo que tiene que ver la inversión a su vez, y obviamente esto representa, como decíamos, un avance sumamente importante que va a ayudar a que esto también se pueda hacer en otros lugares, en otros distritos y en otros cementerios también. Quizás ahora en verano no se nota tanto, porque el sol dura más tiempo. En invierno es importante mantener la iluminación adentro del cementerio para mejorar las condiciones de las personas que vienen a dejar una flor en sus seres queridos. Exactamente, y aparte de esto forma parte de una primera etapa, por lo cual también eso suma una cuota sumamente importante en lo que tiene que ver con el sistema lumínico de acá del cementerio, de todo un plan de trabajo que es bastante ambicioso, por lo cual obviamente yo creo que la comunidad en este sentido lo va a apreciar y lo va a agradecer, y creo que también lo va a cuidar, que eso es sumamente importante, que podamos cuidarlos entre todos. Gracias por ver el video.